Por ejemplo, de supo. ¿Vale? 10 a 30 de tuyo. 5 equipos. Ya va a ser 10 pasos. Yo creo que si él me ha dicho. Si, según la razón. En el top, 5 equipos. Ahora es uno de los 5 equipos. Cada uno de los equipos. Yo he estado en medio. Como cogéis, un cuarto de palo. ¿Vale? Entonces yo, el equipo que digo. La persona tiene que ir a pillar los demás. ¿No? Tú eres el base. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!